Y sobre todo tenemos el placer de poder conversar con un amigo de Fidel, con un hombre que ha seguido su magisterio, su liderazgo a lo largo de estos años, y que mucho puede contarnos sobre el líder de la Revolución Cubana. Se trata, por supuesto, como pueden imaginar, del doctor Eusebio Leal Spengler, a quien mucho agradecemos que esté acompañándonos hoy. Gracias, Maite. Fidel es un hombre que para todos tiene un significado, tiene una explicación, pero en el caso suyo, cuando decimos Fidel Castro, ¿qué podría decirnos? ¿Qué puede definir sobre esa personalidad que usted ha tenido o a bien conocer tanto? Bueno, cuando era un adolescente y era la lucha en la Sierra Maestra, yo dibujaba mucho entonces y realicé un cuaderno entero con todo lo que yo imaginaba que había sido el desembarco de Granma y la lucha de la insurgencia en la Sierra Maestra. A partir de ese momento y después comenzó el conocimiento del hombre. Triunfó la Revolución, abrió todas las puertas y ventanas a una generación y a varias generaciones y seguir las palabras de Fidel, que eran compartidas por todo un pueblo, fue para mí más que una sensación y una vivencia, fue un magisterio. Tenía muy pocas letras, muy poco desarrollo intelectual y mucha avidez de conocimiento y esa apertura de la revolución y esa victoria significó todo eso. No podía imaginarme que años después, comenzada la obra de restauración del Palacio de los Capitanes General, tendría la oportunidad de conocerlo. Que el primer encuentro, perdóneme doctor, fue aquí en el propio Centro Histórico. Sí, el primer encuentro fue aquí porque estando yo en la Unión Soviética, como parte de una delegación, él vino al Museo de La Habana, acompañando al alcalde de Iquique, pero no me encontró. Dice, el nombre no está porque ya Celia le había hablado de mí, etc. Y entonces, en una segunda vuelta en que él viene de visita al Centro Histórico, vino muchas veces, ahí fue el momento del conocimiento y a partir de ese momento, a partir de ese instante, pues comenzó una aventura muy grande de espíritu para mí. De más está decir que solamente él y por él entro yo en lo que un amigo ha llamado el torrente, la marea de la revolución. Él fue el que me llevó. ¿Por qué? Porque él tuvo la visión amplísima, tempranamente revelada, de que no podía hacerse esa revolución sin contar con personas que eran o singulares o no eran en ese momento parte de lo que comúnmente se tenía como la idea de la revolución. Quiere decir, las ideas del socialismo científico, etc. Yo con una formación cristiana sólida, pues no podía de ninguna manera, pero él fue. Y su pensamiento fue. Y posteriormente ya, a lo largo de la vida, surgió esa amistad de mí para él y muy generosa de él para mí. Leal, Fidel es un hombre que pudo consumar el sueño martiano, pudo hacerlo realidad. Si usted nos tuviera hoy que definir como político a Fidel y hacer esa parábola necesaria con el apóstol de Cuba, que fue también su inspirador en el movimiento 26 de julio, ¿qué nos diría? Un hombre de la cultura, un pensador, un hombre que estudia, una criatura totalmente ajena al mundo político que le tocó vivir con algunas raras excepciones. Un hombre que se prepara, un hombre que estudia, que nunca cree suficiente el conocimiento adquirido, que somete a críticas sistemáticamente a tal punto que tú no puedes ir nunca ante él impreparado. Aprendí que él iniciaba las conversaciones y que no se podía improvisar delante de él nada en la cual uno no tuviese la certeza de que poseía el conocimiento, porque él se preparaba, estudiaba y llegó a acumular un caudal tal que, como han escrito algunos biógrafos, fundamentalmente Fray Beto, no se puede de ninguna manera hablar de él sin pensar en su sólida formación cristiana, en su sola formación marxista, en su sólida formación revolucionaria universal. Fidel es, ante todo, un revolucionario. Un revolucionario es un hombre que rechaza todo dogma, es un hombre que reinterpreta continuamente la realidad, que cree sinceramente en las capacidades del hombre, en el internacionalismo, en la vocación redentora de todo revolucionario. Eso es lo que lo aproxima y lo acerca a los mejores valores. Y desde luego Martí fue su inspirador, porque Martí fue el más agudo, el más intenso intérprete de la realidad de su tiempo. Y desde luego el más profundo conocedor de los cubanos. Y por ende su inspirador. Usted pudo compartir con Fidel muchos momentos estratégicos del país, muchos momentos singulares. Y también pudo compartir con él una visión de la necesidad de preservar el patrimonio cubano, de salvaguardarlo aún en las condiciones más difíciles. De esos momentos, de los momentos más cercanos, y de la vocación patrimonialista de Fidel, ¿qué nos puede decir? Ni el patrimonio se vende, y era un criterio de él. Y la cultura es lo más importante, como afirmó en el memorable Congreso de la UNIAC, y es lo primero que tenemos que salvar. Y la necesidad de hacer realidad el pensamiento de Martí, de que solo yendo de lo general a lo particular, y viceversa, se puede alcanzar una visión completa del mundo. Me llamó a su servicio durante un tiempo largo. Estuve junto a él en momentos muy determinantes. Lo acompañé en el memorable 5 de agosto. Estuve con él en muchos viajes al exterior. Estuve con él en el conocimiento de Hugo Rafael Chávez. Estuve con él después, en los días angustiosos del periodo especial, y en las noches en que, como pensador y abogado, y como hombre de Estado, redactó el decreto ley que dio el paso más avanzado sobre la preservación del centro histórico que se ha dado, creo yo, en ningún lugar del mundo. Y él tuvo esa visión. Él tuvo esa visión. Y era una visión importante. Lo vi sereno y tranquilo. Lo vi como un ser humano de una gran austeridad personal. Lo vi capaz de prescindir de todo, excepto de lo esencial, vital. Lo vi también encolerizado, que es como una fuerza a la naturaleza. Prefiero que no aparezca esa imagen. Es como la de Maceo en combate. Así es. Y era profundamente generoso. Y lo es. Y usted lo vio en espacios muy íntimos, muy privados, como el espacio donde él solía trabajar diariamente. Y hay detalles que sin dudas no escaparon a su percepción. La mesa, por ejemplo, con él, que era una lección porque permanentemente, en el silencio del lugar, de pronto, preguntaba un tema determinado, o lo conversábamos, o lo hablábamos. Y sobre todo en su escritorio. Lo vi pocas veces sentado en el escritorio. Siempre marchando en la habitación donde siempre tenía las flores puestas. Le ponían los periódicos, la prensa, y sobre todo a la silla, donde se sentaba junto a la mesa. Y allí, en ese sitio, escuchaba con mucha paciencia. Muchos creen que hay que oír a Fidel C. Se le oye mucho. Pero él oye mucho. Oye mucho. Y en esa reflexión perenne, él mueve solamente la mano. Y un día, uno de sus colaboradores decidió que era necesario restaurar las butacas, las sillas. Y cuando llegaron a ver, él dijo, lo que estaba gastado, el blanquecino, lo gasté trabajando. Y sobre todo, algo que llamaba mucho la atención. Y es que en la mano, en el lugar donde pone la mano, había un hueco, un hueco en el portabrazo. Y era el dedo golpeando mientras escuchaba. Y en aquella resistencia de la majagua, que es dura, se abrió. Y yo decía que era el símbolo de su paciencia para escuchar. Lo conocí así. Lo vi así. Y lo acompañé así. Siempre muy pulcro. Una vez le llamó mucho la atención un pañuelo bordado que yo llevaba en ocasiones, en solemnidades. Y entonces, le llamó la atención y en un gesto muy suyo, se acarició un poco la barba y me dijo, ¿y eso qué cosa? A ver, déjame ver. Y tomó el pañuelo. Y dijo, estaba bordado con una L. Le digo, le doy mi lealtad a cambio de su fidelidad. Inmediatamente sacó su pañuelo y me lo dio. Y lo conservo. El fidel orador y del fidel hombre del mundo, hombre estadista, ¿cuáles son los momentos o los detalles que nos puede resaltar? Puedo orar horas. Sin embargo, es capaz de hacer un discurso espectacular como en Río o en, recuerdo, en Estocolmo, en Suecia, un discurso breve de una cuartilla es capaz de decirlo todo. Quiere decir, no necesita del tiempo, más bien ese tiempo lo ha necesitado una labor pedagógica. Volviendo sobre las ideas, es capaz, después que adquiere la serenidad del que explica, y eso se ve mucho en el control de sus movimientos y después cuando sube al clímax de lo que él quiere explicar, baja y saca las conclusiones con una rapidez enorme. Ahí su formación oratoria y su escuela que está basada en los clásicos y en el pensamiento latinoamericano y sobre todo en la palabra electrizante de Bolívar y en la palabra maravillosa de Martí están sus claves, están sus claves. Ese hombre que ha sido la admiración del mundo fue su amigo personal, es su amigo personal. Lo fue de mi mamá, que es mucho, lo fue de mi mamá. Mi mamá lo quería mucho, él también a ella, la quiso mucho, con muchísimo cariño, con muchísimo amor y mi mamá lógicamente se permitía hablar con él como yo nunca lo hice, desde la altitud de sus años. Mi madre cumpliría ahora 110 años. Lo segundo fue un amigo, porque cuando tuve algún problema personal y le dije tengo un asunto personal, apartaba rápidamente como suele hacerlo y escuchaba. Y si estaba en sus manos, daba una solución a cualquier problema. Le gusta todo menos el engaño o la simulación. No le gustan tampoco las omisiones. Con él hay que estar dispuesto a la verdad. Cuando es la verdad, él responde tranquilo, sereno, breve, y da la solución. Dígame por qué hay que querer a Fidel. Hay que quererlo porque su vida fue consagración y lo ha sido. Y ha sido ejemplo. Es un hombre. Yo nunca lo he divinizado ni lo he convertido en infalible. Yo creo que la lealtad y la incondicionalidad al líder de una revolución está en el culto a la verdad. Y él requiere perennemente a la verdad. se informa, estudia, conoce al mundo y por eso sobrevivió a la revolución universal, hizo la suya y la vio en todas las etapas de su historia. y la intervención no. No.